Buenas noches, buenas noches a todos los compatriotas y a todos los hermanos del exilio. Hace tiempo no hacía una directa, hace tiempo estaba separado de estar denunciando y estar haciendo lo que en realidad no vale la pena y la vale, pero bueno, en el sentido real no es lo que conlleva a que Cuba sea libre. Vengo a decirles en pocas palabras, porque esto es breve, esto no se extiende ni pica para que nadie se emocione y nadie se enamore. No es por la situación que anunciaron, ni por la que hace 64 años permanece. Yo incito, sedujo, propongo al pueblo de Cuba que salga a las calles por su libertad. Ya me puede estar acusando ahora mismo de sedición, de lo que le salga de la pinga. El primero que se presente frente a esta persona, a este personaje que ustedes ven aquí, le voy a arrancar un brazo, le voy a arrancar la cabeza por defender lo indefendible, por la suma de descaro que ha habido y de desinvergüenzura durante 64 años. Yo si no estoy para palabras bonitas, ni para adornar con flores a ningún cingajo, que lo que se merece es que le arranquen la cabeza, porque al final tú me vas a venir a mí a echar un... una causa por sedición, cuando yo lo que estoy reclamando es mi libertad. La vida de un pueblo que se está muriendo, que nada les queda. Entonces, cuando se estoy diciendo, si quieres venir, ven a la puerta de mi casa, investiga donde yo vivo y vas a defender y vas a poner tu vida por el cingado de canel. Ven, para que tú veas como yo te voy a arrancar un brazo, o me mata de cuatro tiros, o me caen cinco como ustedes suelen hacer, y yo uno de ustedes me lo llevo aunque me maten. Ya yo viví 51 años, tengo cuatro hijos, y están criados. Entonces, yo no tengo más nada que resolver en esta vida. Poco me importa. No les voy a decir lo que tengo, no les voy a decir cómo vivo, porque vivo como me sale la gana, como me da la gana, no me falta nada. Únicamente lo que tengo que luchar a diario, los cuatro kilos para comer y más nada, pero no me falta nada, pero esto lo sufro de que tenía 14 años. Escuchando a los viejos, escuchando a las personas mayores, escuchando la realidad de un país que desde los 80, de cuando yo oía, y cuando vi manifestaciones, siendo muchachos secundarias, contra la gusanera, y después me di cuenta, lo que era la gusanera, y las prohibiciones, y todas las mentiras, y todos los cuentos. Cuando mi familia entera fue luchadora del ejército rebelde, personas como mi papá, que los que vinieron enfermos del escambray, y de los nervios, que se ha vuelto un alcohólico toda la vida, desde que tenía 16 años, por todos los horrores que vio, y todas las mentiras, y todos los cuentos que después se dio cuenta de todo lo que era, que le vinieron a ofrecer un carnet del partido, no le querían dar una casa, tuvo que meterse a una microbrigada para tener una casa, y tuvo que entregar el carnet del partido, y nunca quiso saber de ninguna de esta gente. Mi papá, y si te digo por ir para allá, del ejército rebelde, todos los tíos míos, los primos, los mártires que hay, que lo engañaron, los traicionaron, ¿qué? ¿De qué me vas a hablar? Cuando ustedes son unas partidas singajos, que nunca hicieron nada por este país, nunca han hecho nada por este país, todos lo han destruido, y el que, de una forma u otra, quiso hacer, lo que quiso fue robar, y apoderarse, de este país, y destruirlo como está. Entonces le estoy diciendo al pueblo de Cuba, ya yo, mira, sedición para el pueblo de Cuba, sedición yo, vengan a buscarme, para que tú veas que el que va a defender, el que venga a defender, esta dictadura, y a Canel, y al otro, y al otro, y al otro, ese se va con un brazo arrancado, la cabeza arrancada, aunque me den 50 tiros, a mí poco me importa, si ustedes fusilaron a 200 mil personas, hundieron el 13 de marzo, mataron a la niña, y a los que mataron, y hundieron la lancha de ahí, de Bahía Onda, los de Canímar, la lancha de Canímar que lo hundieron, ustedes han asesinado a mil gente, el Che ha fusilado a mil gente, tú cingado Raúl, a fusilarte a 72 gente, en la loma allá de Santiago de Cuba, ahí pegado al cristo, ¿me vas a matar a mí? Si yo me tengo que morir un día, a mí que pinga me importa, que tú me vengas a matar a mí, he estado en el técnico, he estado donde quiera, hacer como ustedes maniobran, hacer como ustedes operan, ahora a mí no me coge de susto, nada de ustedes, esa edición ya, el pueblo de Cuba para la calle, es para la calle, es libertad, es libertad, y si no lo quieren resolver así, son sus problemas, pueblo de Cuba, húndense en la miseria, muérense todos, que lo que hay para ustedes, no hay ni caja para que lo entierren, y les voy a decir otra cosa más, esto es para el pueblo de Cuba completo, esto es para el pueblo de Cuba completo, les voy a decir algo más, no piensen que nadie va a venir de Estados Unidos, ni de Europa, ni de ningún país, a salvaguardarlo a ustedes, ni a defenderlo a ustedes, son ustedes lo que tienen que hacer, son ustedes lo que tienen que hacer, por lo de ustedes, así que, si no quieren salir para la calle, no quieren resolver su problema, sin regreso a casa, plantado en la calle, plantado, plantado en la calle, no es más nada, aunque no digan nada, ni ofendan a nadie, ni carteles, ni carteles, es plantado en la calle, nadie sin ir al trabajo, ni nadie, que vaya su problema, es en las calles, horas y horas, y horas y horas, que la comunidad internacional, lo vas a ayudar, igual que en Haití, que con paracaídas, los aviones, le tiraron comida, y le tiraron de todo, es para las calles, es para las calles, así que vengan, para que me echen, como la chamaca, el chamaco de Camagüey, de Nuevita, échenme 10, para que tú veas, como yo le voy a arrancar la cabeza, a uno, antes que me echen 10, o le voy a arrancar un brazo, a dos, tres, para que me echen 10, eso es para que sepan, eso es para que vengan, si quieren vengan, esto es sedición, para que sepan, yo mismo lo digo, es sedición, esto es sin miedo, es sedición, es sedición, el pueblo de Cuba, en las calles, no hay de otra, está bueno de engaños, mentiras, de cuentos, y esto, y la vaselina, y metiendo en la pinga, al pueblo de Cuba, está bueno ya, dejense descaro, el pueblo de Cuba, sin vergüenza, dejense descaro, salgan para afuera, los hijos se están muriendo, todo el mundo se están muriendo, tú crees que yo, que yo no pienso, en que mis hijos, aunque estén criados, tengan un problema mañana, y como yo lo voy a resolver, tengo que resolverlo, con un machete, en un hospital, en un machete, contra la seguridad del estado, o con quien sea, eh, entonces, esto es sedición, yo si, pongo que es sedición, vengan, para que tú veas, lo que le va a pasar, al que venga, es sedición, es para la calle, el pueblo de Cuba, no es muela, ni es sedición, ya, para que lo sepan, es sedición, yo si, sedición, no es nada, que no se quema, es sedición, esto no es, ni, ni el, ni el San Flojo Isidro ese, ni el otro, descarado ese, ni el otro, que está maestro, no, 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 es sedición, yo, aquí en Cuba, yo, para que lo sepan ya, métese en la cabeza, seguro y del estado, de acá en el cingado, me recibo en tu madre, en la madre Raúl, y del cangrejo, y de la recibe, la puta de la madre, del, del que engendró el gen, de todos ustedes, para que lo sepan, esa edición, yo nací para morirme un día, yo no nací para 100 años, ni para 120, ni 200, ni 400, esa edición, para que lo sepan, mándase para que tú veas, yo me voy, me van a matar, pero yo voy a matar, 23 de los cingados, que vengan a defenderlo, a ustedes, porque ningún cingado de estos, ha llevado a ustedes, a una mesa, ni a un show, de lo que disfrutan ellos, así que métese en su cabeza, y van a pasar la misma, que se va, que va a pasar el pueblo, y se van a comer la misma candela, de que el pueblo, se está comiendo ahora mismo, y se va a empezar ahora, ahora que empieza esto, para que lo sepan, oíste, y no le voy a anunciar más nada, manden, esto es sedición, yo sedición, vengan a buscarme, que es sedición, que le voy a arrancar la cabeza, al primer defensor, de lo descarado esto, vengan, el que quiera, mándenlo, al que quiera, la brigada especial, al que quiera, dos o tres, se van conmigo, jurado, para que lo sepan, esto es para que lo sepan, esto no es, esto no es infladera, ni es mecánica, ni nada, yo hace rato no salgo, ya salí, mándense, el que quiera, esto es sedición, oíste, para que los fiscales, se ahorren el, el trabajo de inventar, un delito, de crear, una falsa, judirición, en un tribunal, no, ya esto es sedición, yo mismo me puse el delito, pero ahora, el que venga, yo le voy a explicar, lo que lleva, oíste, al que venga, jurado, jurado, ya lo mío es, jurado, completo, para que lo sepan, ya, terminé, mi saludo, para todo el que estuvo presente, para todo el que, lucha por la libertad, de nuestro país, por la libertad de Cuba, le deseo bendiciones, y más nada, es sedición, para que lo sepan, ya yo mismo, me metí el delito, sedición, el que va a que no fabriquen, ningún delito, es sedición, el que venga, que venga, que avance, para que tú veas, lo que va a llevar, dos, tres, se van, uno, dos, tres, se van,